Lo que Cebair le dijo a Dylan enloqueció a Varan. Estalló una pelea entre Varan y Cebair. Cebair estaba cada vez más cerca del resultado que deseaba. Sabija le dijo a Cebair, Dylan no debería trabajar contigo. Comenzaron los problemas entre Varan y Dylan. Varan le dijo a Dylan, dime la verdad una vez. Hassan vino a impedir la boda. Sabija le mostró el vídeo a Cebair. Cebair se enfadó tras el vídeo. Parece que Sabija tiene información sobre Cebair. Continuará la pelea entre Dylan y Varan. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.